Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. La información en plural no es lo ataca, me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo al… Perdón, ¿no? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. Y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política y va a haber tiempo para desahogar este tema. Además, corresponde a la fiscalía aclararlo en su momento. Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema. Pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues la mayoría manda. Pero a ver, entonces… Es eso, dice que no, que no es desde el gobierno federal, el gobernador nos lo está refiriendo en este momento, que siente que lo atacan. ¿Sabemos que hay la posibilidad para que siga dando la cara y que limpie su nombre o que nadie manche su nombre? ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo, gobernador? ¿O desde su puesto, desde su posición estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio, gobernador? ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero que creo que es muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien.